¡Suscríbete al canal! 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 Quebrándose En el arte de ser gran Esos sueños al fin Algo de hacer pensar Tuviste que hacer Que hacer Y va a ser mal Algo de estar Y va de verdad Y va a ser mal Como he anhelado En el tiempo Y va a salvar Mi libertad Si no fes intento Porque ¡No! 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 Dejando y pequeño siento el horizonte Aislado 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 mi piel es fragmentado Distinto entre lo que me sostiene No hay razón Imagina si me levantas Conscientes Dar el último paso sobre el cielo que es Podría ser yo mismo Conciente obvio ¡No! 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 No! ¡No! 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 Me vuelvo a encontrar con miras que traicionar mi cuerpo Siento que llevo el tiempo corriendo y vuelvo al ritmo Siento que llevo el tiempo corriendo y me encuentro y me pierdo de nuevo La vida es un poco inteligente La vida es un poco inteligente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Tráfico, suelto mis cadenas Suelto, no vale nada su silencio Desde lejos, que observado Tu sol se apagará Tu sol se apagará Perdido en el sueño Entre la felicidad Tu sol se apagará Futuro en llamas, solo espero Desde lejos No vale nada su silencio 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 Desistirme Impresión Y su ser mi propia mente No terminará La agonía Temo me disparará Mis ojos vengan La agonía Mis ojos vengan La agonía La agonía Música 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!